Aplausos Hola, bienvenido, soy Roboteo Soy el cantante de Andorita de la Chilenga Aló, soy un ciudadano de La Chilenga Andorita Hola, Andorita de la Chilenga Hola, Andorita de la Chilenga Y a la gente, nosotros somos La Chilenga Y estamos en Rojo, Andorita de la Chilenga Rojo 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!